Hola amigos soy Hero39 y en este vídeo vamos a ver cómo implementar a nuestro Ubuntu un proyecto que en principio iba a ir en la 13.04 pero que a última hora decidieron que no estaba maduro como para incluirlo y la van a incluir en la 13.10 y es el de las lentes inteligentes pero mediante el repositorio que voy a dar se puede activar y vais a ver lo bien que está con esto activamos se puede activar o desactivar según le demos aquí a filtrar resultados al abrir el dash una vez instalado y reinicializado unity que no hace falta ni cambiar de sesión con al f2 escribimos unity y se reinicia unity después de escribir los repositorios pues si lo tenemos así no nos hará la búsqueda inteligente pero si le damos a filtrar resultados y escribimos ya veis todas aquí todas las categorías y las fuentes de donde busca pues calculadora color devian art facebook flicker galica y youtube es impresionante la de información que nos da podemos meter cualquier término desde la búsqueda inicial por ejemplo de una ciudad voy a meter mi ciudad madrid y me hace una búsqueda inteligente y me saca resultados de música de música información su gestión o sea preferencias para búsqueda en internet datos en internet noticias y podemos incluso activar más más secciones de búsqueda como aplicaciones libros podemos activarlas todas y nos y nos busca el término que pongamos en todas las lentes inteligentes que activamos que son más de 100 social vídeos web ahora como veis me busca madrid aparte de la información en general en código gráficos libros y así cualquier cualquier término podemos escribir cualquier cosa ubuntu por ejemplo pues en ubuntu nos busca de aplicaciones para empezar pero luego nos busca música lo podemos abrir con el clic derecho y vemos la canción que nos ha elegido de song o cloak le damos otra vez con el derecho volvemos al listado y ya os digo podemos activar que queremos buscar libros sobre ubuntu activamos libros y nos busca el libros en tiendas en archivos y carpetas gráficos ayuda en ayuda por ejemplo si necesitamos algún archivo de ayuda pues es que escrito ubuntu ya decía yo que me estaba dando pocos resultados pues fijaros de ubuntu todo lo que nos saca desde gráficos hasta referencias a páginas de internet código según activamos las lentes pues así nos dará más o menos información más o menos sugerencias esto es darle una utilidad realmente importante al dash a la hora de buscar y esto está en desarrollo todavía pero esto ya vendrá con la 13p.10 pero nos podemos adelantar instalándola nosotros ahora aunque luego esté más desarrollada incluso si activamos todas las lentes con un término pues nos va a buscar absolutamente de todo en todos los sitios web busca hasta en yahoo finances veis aquí en sitios web ubuntu y así cualquier término que que busquemos pues nos busca y si queremos desactivar esta función pues simplemente pinchamos en filtrar resultados y ya no nos realiza la búsqueda inteligente bueno estas lentes inteligentes se se activan mediante estos repositorios sudo add apt repository ppa ubuntu unity experimental prevalidation sudo apt get update sudo apt get dist upgrade ampersand ampersand apt get install espacio guión guión fix guión policy de acuerdo pues nada más con esto el dash mejora ostensiblemente nos va a dar muchísima más información hasta 100 lentes de información nos va a dar con eso os digo todo es impresionante es una gran utilidad que merece la pena tener instalada pues un saludo y hasta el próximo vídeo amigos vamos a ver